Y tu grupo de Rubin Revilla Me duele tanto saber que tú te casarás mañana Que dormirás con él todas las semanas No sé si puedo aguantar mirarte con él Ve linda, la princesa del PON Ve linda, mi amor platónico Ve linda, la princesa del PON Ve linda, mi amor platónico No sé si puedo aguantar mirarte con él Y dale que se fija